¡Suscríbete al canal! 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 en lo más profundo de sus seres para que brote esa, esa, esa raíz profunda de amor, de paz, de gozo, de felicidad, sobre todo de esperanza, Señor, en este mundo que está tan desesperanzado, con tantos problemas, tanta injusticia, Señor, tanto desánimo, tanto problema, Padre mío, que puedan venir aquí y beber de esta, de esta agua viva, Señor, la que nunca más tenemos. Que no importa la circunstancia por lo que pasamos, siempre caminamos gozosos, siempre sentimos la victoria como nuestra, porque tú vas en nuestra barca, tú eres el capitán, tú eres quien dirige el ejército, Señor, y sabemos que siempre salimos victoriosos. Bendito seas, Padre mío, bendición especial para aquellos que hoy están atravesando situaciones de salud en su cuerpo, Señor, sanales, bendito, Señor, te pido también una sanidad especial para aquellos que hoy las tormentas están en sus mentes, que la gata, la batalla está en sus mentes, tales claridad de pensamiento, tales esa lucidez para que reconozcan que tú eres Dios, que tú eres el Rey, que tú tienes todo el poder, y que basta con que nos enfoquemos en ti, Señor, para saber que no tenemos que tener miedo, que próximo, pronto, como dice mi palabra, pronto está aquel que está por mí, pronto está aquel que quiere sanarme, rescatarme, llevarnos a un lugar de excelencia donde estamos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios, te lo pongo en tus manos, Padre mío, y te doy gracias infinitas por este fin de semana que he pasado aquí en Guadalajara, con nuestras familias, con nuestro Hijo, Señor, permitiéndonos también tener cierto momento de reposo, deseamos que esto es porque tú lo pido. En el nombre de Jesús, como siempre, lo agradezco, lo pido, y en el poder de nuestro Dios, Señor, amén y amén. Gracias, 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 me encantan estos momentos de intimidad con Dios, Juan Doro, y así es que vamos a, vamos, continuamos con esta saga de ganando la guerra, ganando la batalla en tu mente. Y el tema que traemos va completamente alineado, y es entender, porque entender y refugiarnos, esa sería la palabra, refugiarnos en las promesas de Dios. Mira, ¿quieres saber el tip de tips para poder ganar las batallas? Refúgate en eso que ya nos dejó, en los que están escritos ahí, en esas que los conoces y los haces tuyos, los empiezas a caminar. Muchas veces sentimos, los sentimos débiles, ya el problema que están dominando y nos queremos reivindicar, ¿verdad? Y hemos traído durante semana a semana, víganlos, cópienlos, vayan a su Biblia, y háganlo suyo, porque es un rectorio que te dice el Señor, y ahí conmigo, para que no estén con desánimo, con desesperanza, con miedo, ¿verdad? Cada semana, te dice, hermanos míos, piensen en eso, en lo que es justo, piensen en lo que es puro, enfócate, dice el Señor. Vamos, si hay algo, tenemos la paz que sobrepasa tu entendimiento. En este versículo que hemos visto ya en semanas anteriores, no nos preocupemos, no nos desesperamos, podemos escuchar cuando vas en este lago, ¿verdad? En ese lugar, respirar profundo y decir, wow, Señor, gracias. Y platicar contigo, que eso es orar, intimidad, en ese platico, en esa hora. Aquí está mi petición, yo deseo, yo anhelo, o paso, o ya me quiero reunir, ya no puedo más. ¿Cuántas veces? Déjalo a mis pies y ponlo en mis manos. Aparte del versículo, porque te dice, ven, déjalo, y porque ya está en mis manos, ya estoy yo en control. Y entonces yo respeto. De tu intimar, orar y traer la paz de Dios, su paz especial, todo. Dice que sobrepasa incluso cosas, va a cuidar tu corazón, va a cuidar tus pensamientos, están las emociones. Entonces, si cuidamos, literalmente, ya ganas de las posteriores. El Señor nos dice que es una promesa que tú tienes que verte así, tienes que verte como este bebé, ¿verdad? Que está en las manos de su madre, me gusta estimar. Tenemos un bebé que duerme totalmente tranquilo, que duerme en paz. Un bebé frágil, así de frágil de sueños. Dice el Señor en esta promesa, en Isaías 40, 29, que Él, Dios, fortalece al que está cansado. Fortalece y acrecienta todas las fuerzas del que se siente de Él. Así es que si en algún momento, en la semana, en el mes, en el año, en este momento, te estás sintiendo débil, te estás sintiendo que ya no puedes más. Recuerda que nuestro Señor, cuando tú vas a Él, Él te va a dar esta fuerza para que lo estés débil. Y en esa debilidad en la que estás pasando, Él es el que te sostiene, Él es el que te sustenta. Así venlo, declara. Son estas promesas las que nos permite ganar la batalla del día a día, por cansado, por débil, vamos, por difícil. Y depositemos, o sea, no te quedes con nada. Dice, deposita de ustedes. Ve y déjame a Señor, aquí está mi debilidad. Aquí está el que esté acogiendo hoy, que no te permite vivir la paz de Dios. Ve y dice, pon en mis pies. Digo, lo haces así, cierras tus ojos y le dices, papito santo, no puedo más, aquí tengo que cagar yo. Dice que el yugo del Señor es ligero, es suave, porque el yugo, que es el que lleva la yunta de los bueyes, cuando van a la tierra, lo van calando dos, no uno, sino dos. Dice, para el Señor, ya lo que lo llevamos nosotros. Y vamos caminando, y se hace no en la tierra. Él sabe por lo que pasa. Te pones a pensar la ansiedad humanamente que pudiste tener tú, el siguiente. Dice que el Señor en ese momento estaba en el monte de Getsemaní orando, que era tal nivel de presión que se le reventaron los vasos, que empezó a sudar. Cota se sabe. Él sabe lo que es la angustia. Él sabe sentirse débil en la humanidad, porque aún siendo Dios renunció a Dios, te entiende, aunque caminó sin pecado, Él te entiende por lo que pasa. Y Él hizo lo que Abba decía, papuito, si es posible, no me hagas tomar esta piel, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Que siempre sea la voluntad de Dios, no la nuestra. Ahí nos cuida de nosotros. Versículos tras versículos en vida, a que vengamos a Él. Y se vengan a mí, todos ustedes que están ya cansados, todos ustedes más, y te dice, ven a mí, ven a mí, ven al seno de la paz, ven al seno del gozo, ven al seno del poder, intima con Él. Descansa. Descansa con Él. Porque la carga ya no la tienes que llevar, la tienes que llevar al Señor. Pero ojo, es tu responsabilidad, y la misma es la premisa, es que vayamos y lo depositemos, es decir, lleguemos a esa relación. Bueno, no sé por dónde darlo. Ya me está bien, creo que he tomado muchos caminos. Hoy aquí lo tengo y lo pongo a tus pies. Ya no puedo. Es tan angustiado, no sé para dónde ir. Me siento, Demi, que van a Él. Él no nos rechaza. Los toma y nos recuerda el cómo sentirnos. Y en esta parte, Pablo lo habían encerrado en diferentes posiciones. Había pasado, una vez lo aventaron literalmente en un barranco, pensando que ya estaba muerto después de la tunda que le habían dado. Y Pablo tenía una gran característica que tú y yo tenemos que tener. Que no importa qué tanto, él sabía quién lo sustentaba. Él sabía, en esa fe, dice, yo sé que lo voy a ver, sé que este problema es el que pueda vencer a mi Señor. No hay problema más grande que mi Dios. Y eso lo sabía, pasado por esos problemas. Y el Señor siempre los... Asimismo, en nuestra sinclusión, en nuestra debilidad, Él es parte de tu mente de quien es el Señor. Viene a recordarte las promesas. Viene a recordar poderoso. Pero también nos recuerda que no sabemos cómo pedir. Que a veces estamos pidiendo en nuestra paz. O solamente lo hacemos para... Y nos recuerda, en este versículo, el romano dice, es que no sabemos qué pedir. Pero, Él sí sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo que hay en tu mente. Escudriña tu corazón. Escudriña tu sed. Y en esa oración que tú estás teniendo, Él lo interpreta. Pues en las palabras que tú y yo, quizás no podemos entender, pero que el Espíritu las lleva, las asciende al trono. Está pidiendo rosario. Lo que está dando a gritos, Yolanda, es esto. Él lo expresa. Lo traduce. De ahí tiene que cómo decirlo el Espíritu Dios. Tan pronto abres tus labios, Él empieza a traducir. Y venga este nuevo amanecer. A mí me encantan las láminas. Todo vez este amanecer, ese sol, pero si ven, es muy pequeño lo que está oscuro. Todo lo que viene en este nuevo día, en este nuevo amanecer, es nuevo. Es poderoso, es brilloso. Su palabra, nuevas son sus misericordias. ¿En qué circunstancias te encuentres? Es un versículo que mucha gente lo dice y otras personas lo viven. O muy pocas personas están conscientes de lo que están declarando. Aquí vemos el trasfondo que tiene todo el capítulo 4. Oigan, 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 espérense. Yo sí sé que todo lo puedo. Porque cuando me dieron la tunda, Él me fortaleció. Cuando me tuvieron encerrado en prisión, ¿verdad? Con billetes y golpeado, le decía. Su palabra me fortalecía. Mi esperanza en Él me fortalecía. Así es que todo tenga dinero, no tenga dinero. Tenga, o sea, ni esté enfermo o esté sano. Todo, Él me fortalece. Me recuerda de quién soy yo, a quién me sustento. Y allí, en estos versículos, está el poder. ¿Por qué pagadora, les digo yo? Porque va de oreja a oreja. Que si trajéramos a él, yo soy feliz. Porque sé que por eso, porque estoy en adversidades, sé cómo he pasado día a día con oxígeno. Sé quién me sustentaba. Yo me acostaba y cerraba. Me apaguen la luz. Me dice, está apagada, ¿no? Ya abría los ojos y sí. Ya la luz de ángeles orando con sanidad. Aún en ese valle de muerte, como dice el Salmo. En ese valle oscuro, mi vara de pasor, yo parafraseo la palabra de Dios diariamente. En silencio, en mi mente, y a veces sonoramente. Y yo te digo que todo va a dormir. A veces es así. Y recuerda que ha sido dado un espíritu fuerte, un espíritu de poder. Quien te sustenta es Dios, el creador y dueño de pensamiento. Tú puedes salir de esa celda. Porque te lo dice y te lo afirma. En la segunda carta de Timoteo 1.7, Pablo está diciendo, mira, hijo, Dios no te ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino te ha dado un esclavo. Así es que ve y enfrenta toda la tarea. Y nunca más te vuelvas a soportar a negar. Así es que tú voluntariamente no eres desclavices. No te esclavices. Si una esclavitud voluntaria a veces a adicciones, a malos, a agustias, de miedo. Dices, oye, no te esclavices. ¿No recuerdas? Sus chiagas. Tú y yo hemos sido sanados por su sangre. Hemos sido restaurados y liberados. No tengas miedo. Ya no tengas un espíritu acobardado y achicado. Pues él a mí no me ha dado un espíritu. Pues él a mí no me ha dado un espíritu de poder. Me ha dado un espíritu de amor. Me ha dado un espíritu de dominio propio. Quiero decir, Dios a mí me ha dado un espíritu de poder que me ha puesto en situaciones, me ha puesto perdido y temor a fallarte a ti. Después de que tú me rescataste, diste tu vida, los golpes, las patadas. Y eso es lo que siempre me recuerda. Tengo ese dominio para no fallar. No fallar mi promesa del bautismo, de ser un hijo de él, de llevar sus gracias al dominio propio. Es gracias al amor que pudo caminar aún en situaciones difíciles. Y quien te ha dado ese espíritu, quien te ha dado estas promesas, es el gran sumo de Dios. El Señor que está centrado en su trono. O sea, no tibial, diciendo, hijo mío, no te preocupes. Ese sumo sacerdote de nuestra bondad, de tu debida. Eres un Dios de toda misericordia, todo amor y toda gracia. Que arriba en ti, esa fe. Ese sacerdote dice, es uno que ha sido tentado en todo. Desde tres años, desde niño, hasta que tuvo su vida en la luz. Nunca pecó. Fue tentado, pero no pecó. Se disciplinó, fue obediente con José, fue amoroso, fue carpintero hacia sus deberes. Fue tentado, también se hizo humilde. Se humilló a sí mismo. Él sabe por las que pasamos hoy. Pero ya sabe por qué tú pasas. También te dice, no temas. Ese versículo lo leí de apuesto. La primera vez que yo lo leí, fue un shock. Porque dije, vaya promesa. Y dice, perdóname, estaba siendo irreverente. Porque dice, en el mundo, tú y yo estabas en el mundo. Dice, tendréis muchas aflicciones. Prometiendo que va a tener muchas situaciones difíciles. Le dice, sí, hijo mío, te lo prometo. Una persona, una vez que estaba practicando sobre esto, y te dice, no, no importa que la quemaras, ya esté escrita. Pero, ¿qué crees? Tienes siempre un punto y punto. Y dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones. No temas, hijo mío. No teman, malada niña. Porque yo he sido en esa promesa. En esa afirmación, te estoy diciendo, tú permaneces en la vida. También vivirás. También podrás. También serás llamático de Dios. No importa que mueras en la carne. Tendrás vida. Recuerden que el Señor está en la palabra. Y te dice, ahora sí que, como está escrita la palabra, te dice lo que es, ¿no? Y puedes hacer un ronco de cabeza. Especialidad. Cuando tú estás buscando con sed, con hambre, la saciedad de estar, las velas, las vendas del entendimiento, te son quitadas. Y es cuando decimos, ay, ya me cayó el venido, el torpe de mí. Pero él me dijo, ¿quién es él? El Señor, con el Espíritu, le dijo a Pablo. Y te dice a ti, y me dice a la universidad. Pues mi poder se perfecciona en la de mi. Cuando tú y yo nos sentimos frágiles, nos sentimos frágiles, te vas haciendo de sus promesas y me fortalece. Y aquí te dice, mira el poder, que te baste mi gracia. Pues todo mi poder es débil. Así es que, por lo tanto, y se gustosamente, ahora dice Pablo. Y dices, oye, Señor, me siento débil en esto, en esto, en esto, en esto. Tu poder no es mío. Como dice una vicepresidenta, no hay que hacerlo a la francia sin a la manera del Señor. Así es que si te sientes débil, dile, se perfecciona tu poder. Yo sé que tú estás ahora. Hay un canto que me gusta mucho, que no lo puedo ver. Yo sé que tú estás ahora. Un día, esa obra perfecta, habrá concluido. Y estaremos en su presencia. Dice que este cultivo se va a presentar. Y estaremos en su presencia. Así es que podrás desfallecer tu cuerpo. Y quizás también tu espíritu en algún momento. Pero ve aquí en mi corazón. Porque ahí viene el corazón también, de la debilidad. Tú dices, me siento débil, y lo pasas a emoción. Pero si tú quieres ganar mi herencia, él es quien me fortalece. Y así como se ve este abanjo, a María y a ella cayó, ¿verdad? O sea, es un barco fuera del agua, no sirve para nada. Navegando, surcando, no para estar en tierra. Un avión se hizo caer para vivir y vivir en abundancia. Así es que si en algún momento sientes que te desmueve, solamente recuérdala a tu mente esto. Mi Dios me fortalece. Yo, Señor, confío en Dios. Y termina siempre con este secreto bíblico. Este es un secreto, ¿sabes? Muchas personas no le crees. Si me puedes dar una sola cosa, yo tomara de la Biblia, te diría, deposita toda tu confianza en Jesucristo. En tu confianza en Dios. Cásate con Dios. Dile, yo te acepto a ti, Señor Jesús. Como el único y su propio gobierno te envía. En ti confío, en ti espero. Esa es una cosa. Está implícita esa declaración de la Dios. Si tú no tienes una relación de una vida entregada a Él, una comunión con Él, irás dando tumbos. Por lo menos, más que pido, no me llega a nada. Por más que busco, no encuentro soluciones, no encuentro sanos. Espérate, permanece sincero. Si eso es lo que te está pasando, te falta la premisa. Y la premisa es que tú, quizás hoy en esta mañana sea la mañana, ahí donde estás, tener esta vibración del sonido. Y diles, Señor Jesús, yo te acepto a ti, Señor. Con mi suficiente, Señor Isabel, te entrego mi vida para caminar contigo. En esa pequeña hora, porque vuelves a la conexión celestial, que es finita y es imperfecta, viene incertada y es perfecta. En esta acción es donde se desata todo el poder y lo tienes en sus ojos. Así que no dejen de pedir. Así que muchísimas gracias. Haya sido de gran bendición, de mi pantalla, para... Ah, pues se conectaron las personas que gustan. Espero que les ayude en su diario a caminar, que les inste, que les motive a buscar y seguir buscando el reino de Dios y su justicia. Y les garantizo que tendrán días, horas, minutos, semanas pletóricas y hermosas. Estoy soltado. Vamos aquí, voy a girar la cámara, mira. El hermoso jardín. En la mañana, no se alcanza a ver, por ahí estaba un bebedero para colibrís. Y cuando me bajé a la cocina, me estaba mirando y digo, qué bello eres. Tampoco amanece y nos das señales de tu amor, de tu creación. Ya sentimos este calor de primavera, ¿verdad? Ya se siente el calor de primavera. Y apenas hace unas semanas también decíamos, ahí se siente el frío del invierno, ¿verdad? Y después viene la humedad, el verano, la lluvia. Y esos ciclos en la vida. Los puedes ir caminando y viviendo de una manera increíble. Aceptándolos, gozándote en ellos cuando tienes esta relación y esta comunidad. Así que espero que estos momentos de vivididad lleguen a tu mente. Bloquéalos, hackealos, ponle el antivirus, que son las promesas de Dios para tu vida y la de los tuyos. Y camina con todo el poder que Dios ya tiene declarado y preparado para ti. Que tengan un precioso domingo. Recuerden que esta grabación se cae en nuestro canal de YouTube, Gerardo Vázquez, Coach Sussex, en la lista de reproducción liderazgo bíblico. Que tengan un muy bonito, muy bonito día. Voy a dejar de grabar para... Gracias. 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 Gracias.